Hace dos años y un día que vivo sin él, hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver, y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor, pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te deseas. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida que siento, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo lo que tú para esto tienes experiencia. Y se pinta solito el niño. En busca de emociones a Saltillo Marché. Allá te hubieras quedado. De un mundo de sensaciones que no encontré. Y al descubrir que era todo una gran fantasía volví. Porque entendí que quería las cosas que viven en ti. Adiós. Ayúdame. ¿Qué vienes a buscar? Piensa en mí. Adiós. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Por eso vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te deseas. Estás mintiendo, ya lo sé. Olvida que siento, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo lo que tú para esto tienes y mucha experiencia. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la lameda. Jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te deseas. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y mira, si en el país tú estás viendo. Jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te deseas. Estás mintiendo. ¡Qué fuerte aplauso para la Divina del Sol!